Bárbara Botello también señaló, está a punto de irse, de pedir licencia, toda la ciudad lo sabe ya, pero declaró ayer que si hubo o hay corrupción en su gobierno, que se lo demuestren. Este fue el reto que lanzó Bárbara Botello Santibáñez. En referencia a la solicitud presentada por los cuatro regidores del Partido de Acción Nacional para que deje ya la presidencia municipal, los regidores del PAN apuraron a la alcaldesa priista. Como le fue informado oportunamente aquí, ayer, antier, mejor dicho, el lunes pasado, la fracción de Ediles del PAN en el municipio entregó un oficio en la Secretaría del Ayuntamiento donde le pedían a Bárbara Botello que dejara su cargo ante lo que llamaron literalmente fracaso de su administración y le puntualizaron también que está caracterizada por la corrupción, la inseguridad y la falta de planeación. Ayer respondió Bárbara Botello, quien pidió a los panistas que le comprueben que hay corrupción en su gobierno. También les pidió a los regidores que no se distraigan, que se pongan a trabajar, pues no pueden cambiar lo que los luneses decidieron en las elecciones de 2012. En esas andamos en León. Escuchamos a Bárbara Botello. Mi opinión sería que se pongan a trabajar, que participen en sus comisiones, que propongan y que ahorita no se distraigan como lo está haciendo la presidenta trabajando en la encomienda que nos dieron los luneses. Ahorita no pueden cambiar lo que cientos y miles de luneses decidieron en el 2012. Ahorita es momento de trabajar y no estarse distrayendo. ¿Hablan del gobierno corrupto, alcaldesa y aseguran que la administración ha fracasado? Pues que lo demuestren. Que se pongan a trabajar.